Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano. Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano en la historia cultural, en las universidades, en la prensa, en los periódicos, televisiones y radio. No oiréis desde hace tantísimos años, la verdad, que el pueblo español ha olvidado incluso el significado de la palabra. Verdad. Antes de responder a vuestras preguntas y por primera vez desde que comenzaba este programa de respuesta a las preguntas que sin preámbulo, enseguida comenzaba con la primera, quiero dirigiros unas palabras. Desde hace varios años estoy incansablemente respondiendo a vuestras incógnitas de la ciencia política, a vuestro desconocimiento de lo que son las consecuencias de la libertad política, explicando cuestiones que no se enseñan en las universidades. Y la verdad es que tengo la recompensa en vuestra gratitud, vuestra educación, delicadeza. Es rarísimo que aquí puedan entrar trolls, de vez en cuando hay uno, pero generalmente este es un programa plafentero, muy educado y a mí me da gusto estar aquí. Pero ha llegado el momento de decir la verdad también, la verdad moral. ¿Cómo es posible que llevéis tantos años, los que lleven años, o si no me da igual, meses, días, recibiendo gratuitamente mis enseñanzas, pudiéndome preguntar directamente las cuestiones que queráis, las más difíciles, las más fáciles, y yo siempre respondiendo, por supuesto con educación, pero sobre todo con conocimiento. Y lo que no sé, digo, eso no lo sé. Y sin embargo, ¿cómo me pagáis vosotros? Puesto que no cobro nada, me pagáis con vuestra educación y vuestro aprendizaje y me bastaba. Me bastaba mientras no está próxima la acción. Pero hoy España está rota. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Me estáis ayudando a mí en la acción? No. ¿Sois agradecidos? Sí. ¿Y por qué no os demostráis con hechos, en lugar de con la buena educación de las palabras? ¿Por qué no demostráis vuestra gratitud a mi permanente entrega a la verdad y a la enseñanza? ¿Cómo podéis? ¿Por qué no os asociáis al MCRC? ¿Por qué no os engrosáis las filas de los combatientes por la libertad? España está rota. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis? Lo que yo hago está a la vista. Y lo que voy a hacer, está claro, que no cesaré en el combate para la conquista pacífica de la libertad política colectiva. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Me estáis ayudando? No. Algunos sí. Algunos, pues no lo sé. De los que me hacen preguntas, por el número que ha ido asociado a la MCRC y por el número de los que me preguntan, pues a lo mejor una cuarta parte, ni siquiera una tercera parte de los que me preguntan, pueden estar asociados porque el número de los que me preguntan es infinitamente superior. Señor, ¿qué hacéis? ¿Es que no tenéis sentido del deber de ayudar? ¿Es que acaso creéis que mi palabra es distinta de mi acción? ¿Es que creéis que soy un erudito, pero que mi comportamiento es indigno de lo que yo creo y pienso? ¿Estáis muy equivocados? Yo hago estos programas por la libertad, para que me ayudéis en la conquista de la libertad. España está rota. ¿Qué hacéis por España? Nada. El que no esté asociado a la MCRC no hace nada. Sí, escuchadme ya está bien. Porque moralmente difundís la verdad sobre mi persona que tantas difumaciones ha tenido y continúa teniendo. ¿Pero qué hacéis por España? Nada. ¿No sentís la necesidad de vivir en un país de libertad, en un país libre, pero con libertad política colectiva? ¿No sentís esa necesidad? ¿Por qué no os asociáis a la MCRC? ¿Por qué no somos miles y miles y miles de asociados en lugar de ser apenas llegamos a 1500? Esto es una vergüenza. Y ahora es hora de que yo diga la verdad, porque os necesito y no os tengo. Si sois agradecidos a mi comportamiento hacia vosotros, asociaros en masa al MCRC. Pero ahora mismo. Está a vuestro alcance y no lo hacéis, no estoy enfadado, estoy decepcionado de vuestro comportamiento. Pero agradecido a vuestro reconocimiento de mi personalidad moral y cultural. Por eso, estas son solamente unas palabras introductorias, pero enseguida me olvido de mi, no enfado, pero sí de mi tristeza de no estar acompañado por vosotros en la acción. Y no lo soy, estoy todavía muy solo en la acción. Y necesitamos miles de personas, moverlas porque España está rota. Ese es el lema que tendré durante todo el tiempo hasta que no consiga movilizaros, sacaros de vuestras casas, levantaros de vuestros asientos. Y veros que estáis dispuestos a la acción. Nunca vió venta. A la acción, en la calle, en los amigos, en vuestros familiares. ¿Cómo toleráis que las personas más cercanas a vosotros estén viendo el hundimiento, el espantano en el que está España? Y no hacéis nada para ayudar a vuestros amigos y vuestros familiares que están equivocados o acobardados. ¿Acaso no tenéis obligaciones hacia los demás? Yo las tengo. Por eso os hablo y os enseño. En fin, empezamos el programa con bajo el lema España está rota y tenemos que recomponerla moralmente. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca. Radio Libertad Constituyente. 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 Gracias por ver el video.